Le doy comienzo dándole la bienvenida al señor Petancora a esta comisión consultiva y agradeciéndole la exposición de méritos y de motivos. Como usted sabe, y lo hemos destacado en intervenciones anteriores, está constituida en esta Cámara, en el marco de la Comisión Constitucional, está constituida una subcomisión para el estudio de la reforma electoral. Uno de los temas que ya hemos podido ver con diferentes comparecientes, en primer lugar, con quien nos hizo el honor de abrir la subcomisión de reforma electoral, que fue el presidente de la Junta Electoral Central, uno de los primeros temas que pudimos ver, que entiendo que le atañe directamente por sus competencias y por su experiencia, en particular en el derecho administrativo, es el tema de la revisión y la actualización del censo electoral. Tengo entendido que ustedes tienen la competencia de revisar y de dirigir la oficina del censo electoral y estuvimos viendo en particular, es un tema específico, pero es un tema que nos preocupa particularmente, estuvimos viendo la problemática sobre el derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero desde la aprobación del así llamado voto rogado, que según un informe de la propia Junta Electoral Central, ha provocado una disminución drástica en la participación de los españoles residentes en el extranjero. Y por tanto, en la subcomisión discutíamos, o bien han concurrido causas de orden cultural o sociológico que han hecho que disminuya drásticamente la voluntad de los españoles residentes en el extranjero de participar en los procesos electorales, o bien hemos adoptado, el anterior Parlamento adoptó una normativa que ha supuesto una traba que ha desincentivado la participación o que ha dificultado enormemente la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Y esta es una reivindicación permanente y constante de los colectivos o asociaciones de los españoles que han tenido que emigrar de nuestro país en los años más duros de la crisis relativa a su voluntad de participar en el proceso electoral y, sin embargo, las dificultades concretas, técnicas, administrativas para ejercer ese derecho, lo cual podría estar lesionando la igualdad de todos los españoles ante los procesos electorales. Me gustaría preguntarle en particular cómo ve la cuestión y en qué medidas o qué tipo de iniciativas le parece a usted que desde la Junta Electoral Central y desde su supervisión y dirección de la Oficina del Censo Electoral podrían ayudar a revertir lo que han sido reformas que han ido dificultando el derecho a voto de los españoles residentes en el extranjero y dificultando, por tanto, o erosionando, por tanto, la igualdad con respecto a los compatriotas y a los ciudadanos que residimos en territorio nacional. Muchas gracias.